Si bien pudo buscar una ocupación diferente, Gesayn Hernández García, de 20 años de edad, escogió ser peluquero, de aquellos que ya se están acabando poco a poco en pueblos y ciudades, porque para él, además de que es un trabajo que le deja buenas ganancias, mantiene viva la figura de un personaje tradicional dentro de la población masculina en años atrás. El joven trabaja en una pequeña peluquería ubicada en el Zócalo de Atoyac, donde llegó a solicitar trabajo hace tres años. Ahí, según dice, encontró el trabajo que quería, luego de probar suerte en otras actividades. Ahí se sintió contento con este oficio, aseguró. Sí, es bonito aprender este oficio, es muy práctico. Práctico en sí. ¿Por qué le gustó ser peluquero? Primero porque me llamó la atención aprender este oficio. Aparte, es un poco difícil al principio, pero pues en cualquier lugar que uno vaya puede tener este oficio, solo necesita la máquina, las tijeras y un peine. Así que es un trabajo noble. Es muy sencillo, en pocas palabras, sí te ayuda mucho también y es sencillo. ¿Es de los pocos peluqueros que quedan aquí en Atoyac? Pues sí hay otros, sí hay varias peluquerías, pero como usted dice, hay muchos que son estilistas, no son peluqueros, no utilizan el mismo. En la peluquería, los hombres pueden encontrar todavía los cortes de antes como casquete corto, corte militar o de mesa, que eran los más solicitados anteriormente por los hombres y niños que acudían continuamente. El paso del tiempo se ha encargado de desaparecer poco a poco a las peluquerías y su lugar ha sido ocupado por las estéticas, las cuales carecen del sabor que tenían anteriormente las también llamadas barberías y que poco a poco desaparecen de los pueblos y ciudades, lamentablemente.